El Ceres de la Ciudad del Alto informa que la campaña de vacunación antirrábica llegó a vacunar a por lo menos un 93% de perros y gatos que existen en la urbe alteña. Agradecen a la población por la masiva concurrencia a los puntos de vacunación para acabar con este mal endémico que ataca a las mascotas. ¿Qué cantidad de vacunación se ha marchado? ¿Cuántos chales? En canes hemos llegado a un 89.3% y en pelinos a un 93%. Sumados a estos, ambos hemos llegado a un 93%. ¿Qué quiere decir? Hemos abarcado más de 300.000 animales en estos dos días de vacunación. ¿Se ha podido vacunar a los perros? No. Como les había indicado la anterior vez, nosotros estamos en una actividad posterior a esta campaña de vacunación. en detección de perros callejeros, eso obviamente por competencia le corresponde al municipio, pero sin embargo nosotros vamos a coadyuvar en esta actividad para poder realizar un trabajo en conjunto. ¿Puedo continuar puntos fijos para vacunación a la gente que no haya recibido? Posterior a la campaña de vacunación continuamos con los puntos fijos en los establecimientos de salud para que aquellas personas que no han podido acudir por alguna razón con sus mascotas pueden acudir a los estudiantes de salud para que les puedan vacunar a sus mascotas. Nosotros nos han designado más de 300.000 dosis nuestra solicitud, entonces como todavía tenemos los hogantes, como no hemos alcanzado un 100%, con estas dosis se van a continuar estas actividades en esas dos semanas que restan. En el mes de septiembre se está programado, lo que ustedes me preguntaban, la detección de perros callejeros o en situación de calle para la vacunación, evidentemente en coordinación con el municipio de Lato. ¿Se trae el conocimiento de cuál sería la población en cuanto a animales callejeros? No tenemos en ese momento un número exacto en perros callejeros, pero sin embargo seguramente en los próximos días les vamos a dar a conocer porque tenemos una reunión de coordinación con el personal del municipio encargado de zoonosis para ver esta parte de perros o animales en situación de calle.